Y bienvenidos a su canal de Red Dead Redemption 2 Yo soy Jonsui y hoy te voy a hacer un video super fácil No voy a agregar un intro porque es una noticia pues no tan complicada Pero si antes de empezar a comentarte el video Te quiero informar, te voy a informar cosas negativas y positivas en cuanto a esta información Primero las negativas porque no tiene caso que te leas todo el video o veas todo el video Y al final me lo soy Jonsui, pero es que no me dijiste que iba a pasar esto si yo hacía esto Entonces te explico, es sobre la verificación de tu cuenta Tú puedes obtener 10 lingotes de oro por parte de Rockstar para Red Dead, obviamente el online Y medio millón para el GTA Y te dice que va a haber recompensas a futuro del juego Entonces, ¿cuál es lo contra de esto? Lo contra de esto es que Rockstar, obviamente como la mayoría de los juegos Tratan de asegurar el bienestar de los jugadores y de su empresa Entonces, hacen esta verificación a dos pasos que muchos ya lo han hecho No quiero nombrar, pero muchos juegos lo han hecho Y es simplemente tan sencillo, no nos queremos el coco Es para tener controlados los ingresos del juego de los jugadores Los movimientos, si se exceden en algún bug, etc Antes que nada, quiero que sepas que todo lo que te voy a comentar es mi punto de vista Como siempre te lo he dicho En cuanto a los bugs, al duplicar los trucos para duplicar animales Y hacer más dinero, etc Está muy bien entendido Que hasta cierto punto son bugs permitidos Y si te has dado cuenta, esos tipos de bugs Tanto en el GTA como en el Red Dead Siempre salen cuando hay como que escasez O hay pues falta de jugadores O empiezan a perder jugadores, ¿vale? Mi opinión es que pues todo esto es parte de los programadores de Rockstar Que obviamente pues lo lanzan Pero si quieren una medición Que los jugadores pues no sobrepasen o no exageren aprovechando el bug ¿Para qué? Para que los jugadores pues de cierta manera pues hagan dinero Los youtubers lo distribuyen Es tan sencillo como eso, ¿vale? Porque es difícil que un programador O un hacker como lo quieras llamar Pues pueda crear un bug tan complicado Si se puede, ¿vale? Se puede Pero te has dado cuenta que Rockstar cuando detecta un bug Un bug que no le beneficia tanto Luego lo parcha lo más rápido posible ¿Sale? Entonces ellos deciden cuáles sí y cuáles no Entonces Este bug del Puma pues dejó de dejarlo un buen tiempo Para que los jugadores pues volvieran al juego Yo lo veo Pues mi opinión personal mal Porque una vez que tú tienes todo el dinero Pues pierdes la esencia del juego Que es pues disfrutar los paisajes Ir haciendo dinero poco a poco Ya que los forajidos No eran gente rica o millonaria Era gente que iba viviendo el día del día Cazando, robando, atracando, etcétera ¿Vale? Entonces rompe con la dinámica del juego Pues como tener un forajido millonario Que tiene todo ¿Ok? Está bien Tú lo quieres todo Quieres armas para reventar Quieres caballos para perseguir y matar Está bien ¿Vale? Yo lo personal lo voy disfrutando poco a poco Y las cosas que he tenido Las he ido logrando poco a poco El único bug que he aprovechado Es el de los peces Y no lo hago tan a menudo ¿Vale? Cada quien Ya es decisión de cada quien Yo lo subo Y ya cada quien decide Qué hacer con ellos Entonces Si no se olvide el del Puma Es por esa situación ¿Vale? Entonces Lo negativo de esto Es que Si tú Eres de las personas Que se le ayuden haciendo bugs O trucos para Sobrellevar tu economía en GTA Y en Red Dead No te conviene verificar tu cuenta ¿Vale? ¿Por qué? Porque Pues Rockstar Como todo se va a dar cuenta De tus movimientos Si alguien te reporta Y te ve Con más obvias razones Va a ser mucho más fácil Fácil detectarte Y rastrearte ¿Vale? Todos tus movimientos En el GTA Rastreaban ventas de coches Que compraba ropa Comprase tantos coches Todo lo registra Lo registra Este En la página de Rockstar ¿Vale? En Social Club Si tú la vinculas Entonces Mucho cuidado ahí Eso sí Te quiero hacer hincapié Ten mucho cuidado en eso Si lo vas a hacer Si eres de los que hace bugs Pues corres el riesgo ¿Vale? Obviamente Rockstar Pues como en el juego de GTA Si tienes 2 millones 5 millones 10 millones 20 hasta 40 50 millones No pasa nada Pero cuando llegas a una suma De billones Ya Rockstar pone ojo en ti Y ya hay problemas ¿Vale? Que pues te van en el juego Entonces Era eso lo que te quería comentar La parte buena Es que vas a poder recibir los lingotes Y vas a poder pues Gozar de Muchas cosas buenas a futuro ¿Vale? Si eres de los jugadores Que Pues se la lleva legalmente Ahora Te dice que también Al verificar tu cuenta en 2 pasos Esta dice que Para iniciar sesión con tu cuenta En un dispositivo nuevo ¿Sale? O sea diferente al tuyo Necesitarás tu apodo O dirección de correo electrónico Más la contraseña Y un código de verificación Generado por una aplicación De autenticación De tu móvil Tableta O navegador ¿Vale? Esto es muy bueno Porque te protege De inicio de sesión En otros lugares Para iniciar sesiones De un dispositivo Ubicación no reconocidos Necesitarás un nuevo código De verificación Que obviamente pues Será enviado A tu teléfono Y todo eso ¿Vale? Esto lo vas a encontrar En la página De Rockstar Games ¿Vale? Métete a Rockstar Games Punto com Ahí en información Donde viene lo nuevo De GTA Dale leer más Y hasta la parte de abajo Te viene el link ¿Vale? Obviamente tienes que tener Verificada tu cuenta PSN Con este Anteriormente ¿Vale? Tiene que estar verificada Para que puedas hacer La verificación De Rockstar Games Tan sencillo como eso Chicos No es tan complicado Les recuerdo Que Si lo van a hacer Pues mucho cuidado ¿Vale? Si tengan cuidado Con eso Y pues nada De momento Será todo Les recuerdo Yo soy JohnSui Si te gusta el video Por favor dale like Suscríbete Activa la campanita Y comparte ¿Vale? Y pues hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!